Eso no ha sido nada, yo podría coordinar un tiempo mucho mejor que ese, bueno... Ay, como me enoja un poco cuando me opinan de esa forma, ah... ¡Oh! ¡No me hicieron el vapor! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 11 del juego Sonic Raider Zero Gravity para la consola Wii. Bueno, seguimos con las... las funciones. De la historia Babylon. Ahora vamos a Tempest Waterway. A la primera misión. A ver, encuentra la ruta más rápida y llega a la meta en menos de un minuto y 17 segundos. Ok. A ver... Podrá Jet con su velocidad de enfrentarse a Sonic, tendrá que llegar al fondo del asunto. Jet. Vamos a tener... El camino más rápido. Siempre me ponen al personaje que tiene... El camino más rápido. No sweat. No sweat. Fuck it. Cargasta, tío. No sweat. ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No llegué! ¡Ah! ¡Me atrasé! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Vamos con un nuevo! ¡Por aquí! ¡Me atajo! ¡Ahora sí! ¡Me atajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Esta llegó! ¡Esta llegó! ¡Ahí se sucede con un tiempo de sobra! ¡Suscríbete! ¡Súper! ¡A ver! ¡Tu habilidad de recoger objetos se verá! ¡Muéstrame de lo que eres capaz un Babylon Rogue! ¡A ver! ¡Estoy! ¡Suscríbete! ¡Notamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ya lanzó la rampa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Una cuarta! ¡Pero bueno! ¡Pero es igual! ¡Has superado! ¡Has hecho buenos chicos! ¡Pero aún vas por el trabajo! ¡Siempre dando su opinión, Eggman! ¡Aplasta al menos 23 canoas antes de llegar a la ventaja! ¿Así que tiene la fuerza de destruir rocas? ¡Ja! ¡Veamos si es tan duro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Cuántos! ¡Vamos! 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 Sabe bien como hacer saltos reitatorios, pero todavía le queda mucho que se perfeccionar. Siempre con sus peros esta, Stegman. No lo impresiono del todo. Consigo objetos de timbo para llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo. Es una batalla contra el reloj. ¿Qué pasa con tu espacio de leyenda ahora, Jet? Ahí vamos. Ahí vamos. No suerte. Y agarrar los relojes. Adiós el tiempo. Dale. No suerte. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, una misión más tenemos en esta pista A ver, misión 7 Usa saltos gravitatorios para destruir al menos 6 objetivos en el trazado ¿Seguro que quieres romper los nuevos objetivos que diseñé? Rómpelos, rómpelos, dame tus datos A ver, wey Ah no, pará Cierto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno... ¡Dale! ¡Gracias! Un poco meta, nada más puedo romperlo. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Más extinción! Aún no tenemos ningún trato que era. Bueno, y con esto ya completamos Tempest Waterway. Todas las misiones. Ahora vamos a la siguiente pista. Security Corridor. Misión 1. Si encuentra en 1.30, a ver. ¿Puedes superar el récord del trazado Storm? ¡Ho, ho! Esto se va... Esto va a ser divertido. Si tengo que llegar en menos de 1 minuto o 5. ¿Ok? Me atajo. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, gravedad. Paso. ¡Ay, ay, ay! No. De nuevo. Algo hice mal. Bueno, no se van a atacar. Pero no, no se van a alcanzar. ¡Gracias! Bien. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estás muy rápido! ¡Estos atajos! ¡Estos atajos! ¡Estás más rápido! ¡Llegué! 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 ¡Extrema! ¿Cómo es que alguien tan grande como tú se mueve tan rápido? ¡Creo que le subes tu mente! ¡Creo que te subes tu mente! ¡Subes tu mente! ¡Cricia! Ok. Vamos con otra misión, la misión 2. Llega a la meta con al menos 110 rings. Voy a estudiar y copiar las técnicas de los rogues mientras estos practican. Vamos con los lagunas bloqueados. Y tenemos que ir... Por... Caminos que están disponibles. Los tiradores no se... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! De nuevo. Dale. ¡Adiós! ¡Juggeroso, ché! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Ah ! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eyá! ¡Ah! Ahí va Vale, es 3, bien, bien Lo haré Esa técnica Fue espectacular Digna de una leyenda A ver, misión 3 Consiga al menos 20 puntos Realizando sensacionales trucos Estudiaré a Jet Y copiaré los legendarios trucos Que le pasó a la generación de Babilonios No sweat No sweat No sweat No quiero por la onda Muy bien. A tiempo con el mechón. Bueno, en los puntos mismos, en los puntos necesarios, por favor. Oh, bueno. Eso no ha sido nada. Yo podría coordinar un tiempo mucho mejor que ese. Bueno. Ay, como me enoja un poco cuando me opinan de esa forma. Ciencia 4. Hace al menos 20 saltos con la máquina aérea antes de llegar a la meta. Este trazado es perfecto. Lo diseñé yo mismo. Puedes usar la máquina aérea hasta el final. Hasta el final. A ver. Vamos a volar. Acá las misiones, algunas son fáciles, otras son difíciles. A diferencia del Sonic Riders anterior, que eran la mayoría complicadas. Acá son un poco más fáciles. Pero bueno, no me quedo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uuuh! Mira. ¿Para dónde me estoy yendo? Otro dato. O Jesús. Eso no vuela. ¡Oh! Ah, ya. Bueno, bueno, bueno. pero bueno no se hace burla mira Gana 600 puntos con saltos gravitatorios dando una vuelta por este asado Muéstrame todas tus técnicas de salto para que pueda estudiarlas como se merecen Bueno, ahí va a salir Bien, llegué, lo llené, la barba, tal vez llegué a conseguir mis 600 puntos. ¿Es todo? ¿Para qué estudiaría eso? Ok. Ok, otra misión más. Tenemos... A ver, misión 6. Usa la acción gravitatoria para romper al menos 30 contenedores. Es hora de estudiar a fondo las acciones gravitatorias del líder de Babylon. Obviamente. ¡Para! 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 No debería de destruir... ...cosas. Bien. Alto perfecto, güey. Vamos. Ahí vamos, vamos. Bueno. ¡Vale! 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 Bueno, dale, 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 fue justito encima, lo hice justito, pero bueno, normal, eso es todo lo que los Babylon Rooks saben hacer, francamente, ¿a qué viene tanto revuelo? No me salió del todo bien, pero bueno. Misión 7, ataca a los robots y llega a la meta en menos de un minuto veinte. A ver, mis robots anti-sonic no tendrán problemas con gente como Storm, eso es lo que él cree. A ver, aquí voy a pegar a los robots, corriendo, mirá. Vamos, vamos, corriendo. Pará, de nuevo. Ahí va, ahí va. Mira qué misión. Vamos corriendo. Ah, 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 ah. Mira, ya se va. Dale, ahí no se leen. Dale, toma. Botón. Ahí va. Corre, corre, corre Tomá Tomá Cá atrás Bien, perfecto Has realizado trates a una velocidad endiablada Storm, eres una fuerza de la naturaleza Lo logré Perfecto lo hice Bien, qué forma de terminar Pero bueno Bueno gente, lo vamos a ir dejando por hoy La próxima parte será la última Donde haremos estas misiones Nos quedan Mobius Strip Y 90 Boulevard Así que nada Veremos cómo me salen Estas misiones Así que nada más que decir Gente, nos vemos en el próximo video Y como digo siempre Pásenla bien, cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se ponen en redes sociales con gente random Y nos vemos hasta la próxima Chau, cuídense No se ponen en redes sociales con gente random Gracias por ver el video.